Buenas comunidad de YouTube, aquí Darkcross al micrófono con mi compañero Darkspider a través de internet, saludos por favor Hey que tal chicos, acá Darkspider, hoy día con Darkcross vamos a estarles presentando el deck Stellanite como ya se lo habíamos prometido Más que nada, partamos ahora con el deck La primera carta es Stellanite, Vega, su efecto es muy simple, cuando esta carta es invocada de cualquier método puedes jugar otro Stellanite de tu mano de forma especial, que no sea Vega Lo jugamos a 3, también jugamos a 3 Altair, que tiene casi el mismo efecto, seleccionamos un Stellanite pero del cementerio y lo invocamos en defensa Y solo los monstruos Stellanite pueden atacar este turno, es como el contra porque es un renace el monstruo y eso en un juego se considera demasiado OP También jugamos 3 Deneb, que son los buscadores de tu mazo, cuando son invocados agregas un monstruo Stellanite de tu mazo a tu mano Estos 3 son los principales ya que la sinergia que tienen entre si es muy buena, Vega juega a Altair, Altair juega Deneb 3 monstruos en un turno, hace sexy, muy buena combinación Jugamos ahora 2 Unujalite, que su efecto es simplemente mandar una carta Stellanite a tu cementerio Monstruo, hechizo, trampa de lo mismo, esto nos sirve para darle comida a Altair para poder jugar El siguiente también es Stellanite Champ, que jugamos a 2, esto cuando invocado inflige 1000 de daño Todos los Stellanites pueden activar su efecto una vez por turno, y si es solo si tu quieres Así que tienes que ser bien cuando jugar, el efecto cuando no, normalmente siempre lo vais a activar, así que andamos con chistes Bueno, la siguiente carta, que ya no sería el adjetivo, sería 2, Photon Trasher Todos conocen Trasher, cuando se deja Special, si no tienes monstruo, este no puede atacar si tienes otro monstruo Ahora, no lo usamos masivamente para atacar, lo usamos como un pararrayos Lo usamos como para comerse un tifón, para poder jugar tranquilos, para hacer un exit de guerrero o de luz Muy útil, aunque se te trabe en mano, va a ser fácil jugar aunque lo tengáis ahí, porque no va a ser un estorbo Te revientan campo, jugáis Trasher, para poder defenderte Además, la siguiente carta, Kagetokage, tiene mucha sinergia en este mazo Si tu juegas un B con un Altair, con un Dene, puede caer Kagetokage, va a ser ya tener 2 exit genéricos de rango 4 Una carta muy buena, que se juega normalmente en todo lo mazo exit Jugamos 1, un solo Sumer of Monk, porque siento que podría ir, también, podría ir jugar 2 Sacando un Trasher, por si se traba, para jugar Monk A mi se me traba con 2 Monk, y no con 2 Trasher, es irónica el chiste, pero es como raro Y obviamente todos son Luz, jugamos honesto, obligación, es obligación Ahora vamos con los hechizos, tenemos Starcrawl, Stalenite, Stalenite, si Tu puedes activar una de estas por turno, tal que te das un Telenite de tu control Invocas uno Special desde tu mazo, barajas ese monstruo, y solo puedes invocar Special este turno monstruo Telenite El combo más básico que voy a hacer es este Juegas Dene, buscas, activas, juegas 1 Kalei Así simplemente, buscas un Altair, con este le das comida, juegas un Vega Luego tiras un Dene para el cementerio, y así tienes jugada para jugar, y jugar, y jugar, y jugar Normalmente siempre buscas, si haces este combo, a un Altair Esta carta es muy versátil, el único contra que le ves a la carta, es que no puedes jugar otro monstruo especial del X3 Pero tu lo usas para hacer, por así decirlo, buscar recursos más rápidamente, o darte jugabilidad Por ejemplo, te atacan Sham, activas esta carta, tiras ahí un Dene para buscar, y te lo destruyen Luego buscas tu un Altair, tienes un Vega, jugas ahí 3, listo, GG Ahora, la siguiente carta, A2, 1 Retorno del Guerrero Vivo, una carta muy simple Selecciona al Guerrero del Cementerio, los mandas a tu mano, muy simple Soul Charge A2, es una carta exclusiva de TSG Normalmente con Soul Charge, jugando 2 Satellite del Cementerio, ya tenis 5 monstruos en juego en el mismo turno Lo cual nos deja espacio a jugar un Heroic Champion Hay 2 Soul Charge Y vamos a aclarar al tiro que Dragons of Legends desde la semana pasada, o antepasada si es que no me equivoco Es legal en OCG, así que ya las combinaciones de cartas de TSG y OCG Se puede legalmente, el deck se podría jugar así en el otro lado del mundo Muy bien, vamos a ir con la siguiente carta, 2 Tifones de Espacio Místico, no 3 Por el formato de juego que está encontrando en Juvio Pro, jugué 2 Y además que por el formato de juego que se está jugando ahora, es mejor o no usar ninguna Usar 2, o tener las 3 Satellite Así que yo juego normalmente, siempre juego con 2, para poder sacarlas después en el Moment of Satellite Luego tenemos un Dark Hall, típico, y un refuerzo de la armada Todos son guerreros, excepto el Koditokage, el Honesto y el Summer Monk Todos son guerreros, todos me sirven para buscar con esta carta La siguiente carta, una trampa especial de ellos es Factor Celestial Una trampa counter, que puede negar hechizos, trampas o efectos de monstruos Mandando un Telenite de tu campo al cementerio Además, tú sacas una carta Esta carta es un... más 2 Si sabes usarla, ¿por qué? Te sacas una carta, es un más 1 Miegas una carta del oponente Y además, si mandas Alexis, que es de alteros Que cuando es mandado, invocas Es un más 2 Incluso un más 3, si juegas Altair o un Vega Así que es una muy buena carta El problema es que tienes que tener comida para esta carta O un Telenite Entonces, por eso jugamos 2, no juego 3 por esa simple razón También jugamos 2 Fiendish Chain Y 2 Kalos de Hunter Porque, Fiendish es una muy buena carta Me gusta incluso más que Feked Veiler Por cosa de que estoy vivo en Chile La cuestión es que Esta llega... puede parar ataques Puede hacerte muchas jugadas beneficiosas Lo malo es que te la nean con un Tifón Pero da lo mismo Kalos de Hunter Para poder seguir haciendo combo Imaginaos que tenemos uno en juego Te salvó la batalla Jugamos Altair Revivimos Dene Buscamos Vega Jugamos Vega Retá Tatatata 5 Tenemos muchas jugadas disponibles Las 4 Staples Solem Bottomless Torrencial Compulsores Ahora ¿En qué se basa el mazo? Es básicamente un mazo Exit De rango 4 Guerrero De atributo luz Es simplemente Eso el mazo No tiene ninguna otra ciencia Es fácil de entender Fácil de usar Lo difícil es Saber qué combo hacer Cuando se necesita Porque este acto puede jugar Un dalteros Cuando no se necesite Y vaya a estar perdiendo recursos ¿Algún comentario que decir? Bien, vamos con la parte más fuerte del mazo Lo que es la de la versatilidad completa Ya que La cantidad de monstruos genéricos De rango 4 Que tenemos en el juego Es Casi Es finita Pero son muchos Son muchas Mucha cantidad Además que como son guerreros Nos dan espacio Para algunas cartas Que son luz también Nos dan beneficio A otras cartas Que algunos más No pueden acceder Vamos a empezar Primero con un hero El champion Excalibur Un monstruo Que mete presión Tú juegas uno Lo haces de 4 lucas De ataque Y el enemigo Tiene que pensar Cómo sacárselo encima Normalmente es muy fácil Sacárselo obviamente Pero mete la presión necesaria Cowboy es un genérico D-Wheeler Que es la carta del formato Actualmente Es genérico también Daigusto Emerald Porque Muchos cartas Monstros en el cementerio Nos hace recuperar Y además sacar cartas Esta carta la juega Late game Para ir recuperando recursos Un utopía Un monstruo genérico Pues Cual es cualquier Rexit de rango 4 Que te plazca Maestro Que es un genérico Número 101 Otra carta del formato Muy buena El barquito De choclo Como le digo yo También es otro genérico Ragnacero Una carta muy buena También en este formato Aunque algunos piensen Que no Yo la encuentro muy buena Starlight Paladino Un monstruo Que solo se puede hacer Con monstruo de luz Con un efecto increíble Puedo sacar cartas Ni algún efecto Lo vuelvo a hacer Al ataque Increíble Omega Una carta que no puedo discutir Es increíblemente buena Vamos con algunas Son de OCG Que tienen que llegar Castle Davion Sky Blaster Pueden regresar cartas Del campo al mazo Lo cual Es muy útil Si en el formato Cuando llegue este mazo Se siguen jugando las manitos Porque son molestas La manita de hielo Y la manita de fuego Son muy molestas Chiquillos Así que por favor Cuídense de esas cartas Ahora Esta es simplemente Exclusiva de OCG La puse Porque estoy jugando Un mazo de OCG Por eso no va Pero es exclusiva Se llama Número 86 Campeón heroico Roganomiant Algo así Se hace de 2 a 5 monstruos Tipo guerreros Venía el 4 Bueno es que soy malo Para los nombres La cuestión es que De 2 a 5 monstruos Guerreros Si Y los efectos Son dependiendo De la cantidad de monstruos El efecto máximo Que es con 5 Es que Una vez por turno Destruyes Todas las cartas De tu oponente Todas Sin excepción El cuarto Con 4 o más Es que tu oponente No puede ser normal Especial Con 3 o más Esta carta No puede ser afectada Porque esta gana 1500 de ataque y defensa Y con 1 o más Esta carta no funciona Carta muy Pero muy buena Ahora Como le sacamos Lo OP a esta carta Es que al final De cada turno El oponente Tienes que sacarle un material Así va perdiendo Efecto tras efecto Tras efecto Y como le ganáis Bueno, intenta durar Contra esta carta Aunque es difícil Pero Normalmente si te cae Este monstruo Ya tienes la partida Casi perdida Pero Aún puedes aguantar Vamos con el último Que es la carta primordial Que puedes jugar a 3 Puedes jugar a 2 Nunca a 1 Nunca Es Stellar Knight Dalteros Con 3 monstruos de nivel 4 Es un exit genérico Que conste 3 monstruos de nivel 4 Con su efecto del siguiente Cuando esta carta Tiene material exit Cuando tu juegas un monstruo Normal o especial Tu oponente no puede activar Efectos contra ellas Una vez por turno Sacando un material De esta carta Seleccionas una carta En el juego Y la destruyes Si esta carta cae En tu cementerio Tu puedes invocar De forma especial Un Telanite Desde tu mano O tu más Esta carta Tiene una sinergia perfecta Con Celestial Factor Que es la carta Trampa Counter Si no me equivoco La cual Primero Vas a activarla Negará Destruyes tu destero Sacas cartas Luego jugarás Luego invocarás Luego invocarás Tienes 3 monstruos Una carta de 3 manos Le gastas una carta poderosa Tienes de todo Esta es una carta Que todos quieren destruir Rápidamente Para gastarse un recurso En el Y luego destruir Sus 3 monstruos Con batalla Es una carta muy buena Siempre la juego a 2 Es muy Pero muy buena Este es un exit genérico Rango 4 Puedes jugarlo a 1 En cualquier otro mazo Pero si vas a jugar Con Telanite Te recomiendo Juegarlo a 2 Si vas a jugar un mazo Full Telanite te recomiendo Juegarlo a 3 Porque es un monstruo Que como dijo mi compañero Se protege solo Y si no te protege Protege al jugador Por el simple hecho De que cuando lo mandas Al cementerio Va a invocar un Telanite Y vaya a jugar 2 o 3 monstruos De nuevo Entonces Que pasa El hecho es que Nunca Te lo van a matar Y tu vas a conseguir Protegido por monstruos Un muro de monstruos Entonces tu enemigo Se gastó ya un Darkhold Aunque estuve Un Darkhold en este monstruo Tu jugaste 2 monstruos más Y aún tienes que sacárselos de encima Una carta que yo encuentro demasiado buena El hecho de ser genérico le da juego Y el segundo efecto es muy bueno Para este mazo Ahora Como les digo El fuego muy fuerte del mazo El Extra Ex Ustedes pueden hacer lo que quieran Es muy versátil Muy pero muy versátil Vamos con las cartas Que pueden funcionar con este mazo Y la primera es Otra Otra muy exclusiva De OSG Porque es del siguiente Paca este Donde vienen los Stellanite por defecto Es Stellanite Trevail El cual su efecto Es Cuando este cae Regresa todas las cartas Al más A la mano Una vez por turno Sacando un material Puede regresar una carta a la mano Y su efecto Es el mismo De alteros Invocar a especial Cuando es destruido Es un monstruo Que se hace con 3 monstruos Stellanite De nivel 4 Tú lees el efecto De este monstruo Y dices Que demonios Konami Estás haciendo Es una carta Demasiado Demasiado buena Muy buen efecto Muy útil Etcétera 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 Es una carta Que tu Cuando salga Tu las tienes que tener Porque si no la tienes Eres un pinche empezo Si vas a jugar Una Porque Es específico Es el problema Chicos Es específico Necesitas 3 Stellanite No lo puedes jugar En cualquier mazo Y al menos jugarlo Rápidamente Porque jugaría todo Yo jugaría todo Lo digo Pero nos va a pasar Con la siguiente carta Para mazo exit Es heroic challenge Extra sword Que cuando se usa Para una invocación exit El monstruo que es Que es invocado Gana 1000 de ataque Es una carta muy buena El problema es que Este si se te traba En el mazo Ese es el problema Si te traba Se te traba Este monstruo En el mazo Bueno La siguiente es El otro summoner Es un efecto muy base No tiene nada Que más explicar El otro El segundo summoner Lo estoy diciendo Si El siguiente es Birdman Que Jugar Birdman En el mazo Te da Espacio A que Diga Jugai Altair Jugai Ya digamos Altair Jugai Deneb Buskai Efecto Birdman Tirai Altair A tu mano Va a tener Siguiente turno Condeneb Buskai Vega Así que el siguiente turno Tenia un exit De 3 monstruos Birdman Rosa Limpia el campo Y el siguiente turno Tenia Libre albedrido Para hacer Porque normalmente En ese momento Tu oponente Tiene 3 cartas En mano Que va a hacer Y lo va a sacar Con 4 Puede hacer Si Puede hacer mucho Pero Le va a costar Retomar El mismo campo Que tal vez Tenia establecido antes Entonces Birdman Te abre la puerta A jugar Rosa Que es muy buena carta Y pasamos con la siguiente La cual seria Mind Control Esta 1 Porque igual Una carta cerda Jugando exit Y sincro Es muy cerdo Por el hecho De que Primero Que más cerdo Que robar el montón De un enemigo Usalo para tu propio beneficio Te sentís profanado A nadie le gusta Ver esa situación Con la siguiente carta Es doble summon Podemos aprovechar Mucho más el efecto De nuestros monstruos Jugamos Vegal Tahir Deneb Y activamos todo el summon Para jugar otro monstruo No se Un champ Con un kaietokagen Combinado No se Pueden correrla A mi no me gusta Siento que no le sacáis provecho Si No le sacáis provecho Te da malas manos Nada que decir Las siguientes dos cartas Son otras cartas Tenai Que no me gustan En lo personal Estelanai Factor Que solo se le puede equipar A monstruos Estelanai Ganando 500 puntos Ataque y defensa Esta carta no puede ser Afectado por cartas Del oponente Que van a destruirlas Mientras tenga En control Otro monstruo Que no sea Telanai No me gusta Por el hecho De que Te dice Que no tienes que tener Otro telanai Tu normalmente Tienes que tener Más en campo Para atacar Atacar Y hacer exit Y hacer exit Y la otra Es Ahora celestial Que es una trampa continua Que dice que una vez por turno Durante la main phase O la Battle phase Oponente Puedes invocar especial Un telanai De tu mano Simplemente Yo no la juego No la corro Por el simple hecho De que me quedo Sin mano Y me quedo sin mano Me quedo sin mano Básicamente muy rápido Entonces La voy a activar No voy a tener Carta en mano Para jugar Lo voy a probar Que sea solo un Altair El siguiente turno No va a ser Va a tener una carta en mano El oponente Tiene demasiada ventaja Sobre mi De esa distancia No Sirve Básicamente Aunque el efecto Conlleva que La sinergia del mazo Sea mayor Te queda sin recursos Muy rápido Sería más por un mazo Full telanai Son gastos recursos Simplemente Porque Voy a poner esta En cambio de que Los tifones Los fiendich Las cal Que son cartas que Fiendich te protege Tifón también Un simplificador de campo Y cal Que te deja hacer más combo Porque si esta carta Incluso dijera Revivir un monstruo telanai Bueno Sería lo mismo Que un cal Of the hunter Tendría que ponerle Otro efecto Pero bueno Es el mazo Yo sé que muchos Tienen muchas opiniones Que lo juegan Full telanai Que hacen mil weas Que hacen esto Que hacen Aperico A esta cuestión Y etc Yo les puedo decir Que el mazo Es muy versátil Porque es un monstruo Genérico De exit De rango 4 Y su potencial Recae en el extra Y en los combos Que tengas que hacer Porque tú no vas a tirarte Un monstruo Sin saber que chucha Estás haciendo Este no es un dragon ruler En su época dorada Esto no lo es Es un mazo Donde Tienes que pensar más Pero bueno Es en si el mazo Bueno hasta aquí Ya el video Recuerden que me suscribíse Denle like al video Este ha sido Latin Yu-Gi-Oh Con Dark Cruise Y Dark Spider Al micrófono Nosotros nos despedimos Adiós Antes que termine el video Quería decir que Lamentablemente El audio de mi compañero En el video Se eliminó De una extraña forma Creo que es el problema Y no quiero que se repita Así que No me podía tampoco Atrasar más con el video Quería decirles que Grabé de nuevo Las partes Donde estaba mi compañero hablando Y le hice grabar Algunas pocas Para que no se estresara tanto Más que nada Bueno hasta aquí Llega el video Con mis gentes Lamento los problemas Adiós